Luis Manuel Aguiló presenta este domingo en Bien de Bien. Ella por garantía le dejaba algo flojo y a la semana tiene que volver. Dice Vaquero, no aparece un romito, pero lo dijo relajando, apareció un romito. Ahí pareció. No, yo tengo que estar bien en la entrevista. Y no, era relajando. Después de la entrevista yo me di un traje. ¿Qué sonido hace tanto? Dijo Camilón con el sonido de hace tanto. Hay excepciones, si es a mí yo lo exploto. Yo me le cambio los siete, no los diez, di a los catorios. Oye, cabullo, el periódico es el único tuyo. Bien de Bien, domingos ocho de la noche, por Teleantillas, eres tú.